Lo que abarca este tema es todo lo que nosotros le llamamos piel y vamos a ver cuáles son las capas de esa piel. En cuanto al sistema tributario lo encontramos como definición que es una cobertura de estructura que cubre el cuerpo externo, incluye en la piel estructuras derivadas como pelos, sedas, escamas, cuernos, plumas, entre otras estructuras. En muchos animales es resistente e inflexible como lo podemos ver en el camas o en plumas. También lo conocemos, otra utilidad es que es una protección mecánica contra la abrasión y perforación, es una barrera mecánica para invasiones microbiales. También permite el intercambio de fluidos y en algunos casos tiene una función excretora y respiratoria, esto es el caso de muchos peces. Ahora vamos a empezar y nosotros vamos a comenzar primero con la epidermis y aquí podemos ver en esta imagen de aquí para abajo, de todo lo que no vemos tan rosita es la dermis y de lo que yo voy a ver ahorita es solamente la epidermis, que es de aquí de lo que está más oscuro hacia arriba. La epidermis es una capa más superficial, está compuesta del 95% de toda esta de queratinositos. Es un epitelio estratificado por varias capas y estas capas se llaman de esta manera, estrato germinal. Están nombradas, si las vemos de arriba hacia abajo, la primera fuera la que es la primera de aquí de abajo para arriba y la última que veamos aquí que es estrato corneum fuera la que vemos que es la más superficial, o sea la más externa. Entonces estos estratos son el estrato germinal, el estrinoso, granuloso, lúcido y cornes. Más adelante vamos a ver cada uno. Esta capa tiene una actividad constante y se renova continuamente. Ahora vamos a comenzar con cada una de las capas que ya les había mencionado. Primero vamos con la capa germinal, que también es conocida como basal. Estas son células epiteliales silípticas y con el núcleo en la base y ligera firmemente en la membrana basal, como lo podemos ver en la imagen. Esto que vemos, todo esto de acá fuera la dermis. La epidermis, de aquí para arriba. La primera capa es la capa germinal. Ahora vamos a hablar de los queratinositos, que les había comentado que la epidermis está compuesta 95% por estas células. Están en constante actividad neoyótica, dando inicio a la queratinistación. Y así den origen a la capa espinosa, que la capa espinosa es la que sigue de la capa germinal. Cuentan con fibrillas de queratina, que más adelante se van a ver más cerca, llamadas tonofibrillas, para unirse a la membrana basal, hemidesmosomas y con las demás células desmosomas. Estas dos fibrillas fueran hemidesmosomas cuando encontramos que estas células se unen a la capa basal, a la membrana basal, y que son desmosomas cuando están unidas entre ellas. Ahorita van a ver un ejemplo más. Más adelante les vamos a otro ejemplo. Ahora vamos con el estrato espinosa. Espinosa. Son células que se van haciendo planas conforme vamos viendo hacia arriba y se estratifican a medida que migran hacia la superficie. Al final de esto se aplanan y desarrollan granulaciones internas de queratina. Aquí encontramos un mayor contenido de tonofibrillas que la capa anterior. Aquí podemos ver, este es el estrato espinoso. Para que subiten, aquí abajo estaría el estrato germinal. No lo estamos viendo. Todo esto que observamos aquí es el estrato espinoso, estrato granuloso, lucido y córdico. Aquí si podemos ver toda la mayoría de las células tonofibrillas, van a tener un mayor contenido de tonofibrillas. Esto es lo que les había comentado de las tonofibrillas, que son cuando están tocándose entre ellas, se llamaban desmososomas, desmosomas. Y cuando estas micropibrillas que pueden ver aquí que están rodeando todas las células, esas tonofibrillas les ayudan a estar como todas juntas. Cuando esas tonofibrillas pueden estar en contacto con la parte basal, cuando se unen a la parte basal se llaman enemidemosomos. Ahora vamos con el siguiente estrato. Ya vamos con el germinal, se acuerdan que fue el primero, el segundo fue el espinoso y ahora vamos con este que es el granuloso. Estos granulos representan un estado activo en la queratinización. Los queratinocitos los podemos observar con un musculo granado y el citoplasma con granulaciones no vasófilas. Están constituidos por teratinoalina. En estos podemos encontrar procesos de proteólisis y cosporilización hasta que se produce la queratina. En esta imagen, si se pueden fijar en estos puntitos, nos están marcando el límite del estrato granuloso. Aquí podríamos observar que los gránulos son más oscuros. Estos son los gránulos, se acuerdan que les había comentado de los gránulos de queratinización y alina. Estos se pueden observar, los gránulos son más oscuros y los podemos encontrar en el citoplasma de las células. Ahora vamos con el estrato lúcido. Este es muy delgado, no muy visible y algunas veces puede que no encontremos este estrato. Son células muertas con filamentos de queratina. Se componen por pocos estratos de células, por eso es muy delgado. Son células planas y muy juntas donde sólo se le observa el contorno del núcleo, que es lo que podríamos visualizar sólo como esa capa, los núcleos. Sólo se encuentra en piel gruesa. En esta imagen podemos ver, otra vez, el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso y el estrato lúcido fuera esto más claro que vemos por encima del granuloso. En esta imagen les voy a explicar un poquito de esa piel delgada. Bueno, ahora que ya vimos los estratos que hay en el epidermis, vamos a hablar ahora de las células que hay en el epidermis. Primero les quise poner una esquemita de cómo se encuentran, justo con los estratos y más o menos los gránulos y es donde se hacen. Ahora, hay otro tipo de células. Esta es la célula de Merkel, que es un poquito, la describen como más cúbica. Está la célula de melanocito, que es una que igual está en la capa basal, el estrato basal, junto con la célula de Merkel y las células normales de queratinocitos. También tenemos las células de Lankerhans, que esas se encuentran en la capa espinosa. Y si lo quisieran anotar como forma de diagnóstica, en la capa basal vamos a encontrar queratinocitos, células de Merkel y melanocitos. En la capa espinosa vamos a encontrar células de Lankerhans. Y ya en todas las otras capas van a ser solamente queratinocitos. Ahora, este es como lo ideal, como se debería de ver y vamos a estar viendo cada una de las células. Primero los queratinocitos, que somos propiamente encargados de formar ese epitelio plano estratificado, queratinizado, que hemos estado viendo. Si se fijan, primero tienen una forma redonda, cilíndrica, y mientras se van haciendo a la superficie van adquiriendo esta forma más aplanada con la queratina que están soltando. Se originan en el estrato basal, como vimos, y se une mediante millesmosomes. Estos son los queratinocitos en giga, van señalando diferentes, aunque siguen siendo queratinocitos, pero si ven, tienen formas distintas mientras se van yendo hacia la superficie. Ahora los melanocitos, que son los que producen la melanina, que son los que hacen que nos veamos más morenos o más claros. Es una célula pigmentada, son células oscuras, con extensiones citoplásmicas. ¿Se acuerdan como lo habíamos visto en el esquema? Que se veía como si fuera una neumona, que estaba en la estrato basal y se veía como si tuviera bracitos. Esa es como la forma ideal, como se veían de ver. Ustedes se encuentran en el estrato basal junto con los queratinocitos. Y es de forma cuadrada, cilíndrica. Pero ahora, con técnicas normales, casi casi no se puede distinguir entre un caratinocito y un melanocito. Pero como lo habíamos visto en la literatura, es que presentan como si fuera una lagunita. Como si fuera esto, en técnicas normales. Obviamente cuando se hacen técnicas especiales, pues ya se ve así. O sea, lo vemos en el estrato basal y ahora si ya vemos estas extensiones. Igual los esquemas se lo ponen de esta forma. Y para buscar imágenes de esta técnica, pues yo esperaba ver algo así. Que fuera como fácil de ver. Pero no pasa eso con las técnicas normales. Pero si se ve este espacio, que es donde está la melanina. Y ya con las técnicas, pues ya se ve que está pasando. Y esta es la melanina que están soltando. Que es lo que hace que el gramo morir. Otra de las células que les mencioné son las células de Merkel. ¿Se acuerdan donde se encontraban las células de Merkel? La vas a pasar. Ajá, la vas a pasar junto con los geracinositos. Y junto con los melanocitos. Ahora igual pasa en las células de Merkel. Estábamos buscando imágenes con la técnica hematoxilina eosina. Pero de igual manera no se pueden ver. Y de hecho había imágenes que estaban con hematoxilina y señalaban. Y te decían células de Merkel. Pero realmente cada vez, por ejemplo, decía células de Merkel y ponía cinco flechas. Y las células que marcaban en las cinco flechas serían diferentes. Entonces no las quise poner porque solamente nos iban a confundir. Porque no sabes si es un melanocito o si es un geratinocito. Pero hay técnicas especiales que hacen que se vean. Que solamente tiñen esto. Ahora, ¿para qué sirven estas células de Merkel? Son las que son las que entran en función cuando lo que nosotros llamamos como el sentido del tacto. Todo eso que nosotros podemos percibir como suave, rugoso. Cómo estaba la superficie de un objeto, su forma, textura, todo eso. Esas son las células que captan como esas vibraciones, por así decirlo, cuando nosotros tocamos cosas. Y están entre las células del estrato basal. Y se unen a los geratinocitos. Otra de las células que les habíamos mencionado son las células de Langergans. Que son las de sistema y mujer también. ¿Se acuerdan en qué capa estaban estas células? En la célula espinosa. Ajá, en la célula espinosa. Más o menos, por eso pusimos el esquema artisíneo para que más o menos se vean un día. Que los tipos de células que hay, la mayoría estaban en el estrato basal. Y de hecho, solo las células de Langergans están en el estrato espinosa. Entonces, no hay que ver. No vas a ver un meganiosito o una célula de Merkel en el estrato espinosa. Solamente van a aparecer en el estrato basal. Ahora, éste se encuentra, como mencioné anteriormente, en el estrato espinoso. Y son derivados de los macrófagos de la menuda ósea. Ahora, como buenos macrófagos, hijos de macrófagos, tienen una capacidad fagocítica. Entonces, todas esas bacterias que llegan a pasar entre la capa de queratina o cualquier otra cosa. O células viejas, esto va a ser lo que va a hacer que se favociten. Poseen antígenos, captan y presentan los antígenos que entran por la piel. Hay, por ejemplo, pieles muy gruesas, que es más difícil que pase una bacteria. O pieles muy delgadas. Pero solo, por ejemplo, aparecen las pieles sensibles como la de los anfibios. Tienen más actividad porque son más susceptibles a esos cambios. Y esas sí se pueden ver con esta técnica, pero no es como que wow, ya puedo ver esto. Esa es una técnica especial que hace que se vean así como estrelladas, por así decirlo, como extensiones. Pero esto es una técnica especial. ¿Pero cómo las vemos con una técnica normal? Así. Yo no encontré una forma en la literatura para identificarlas propiamente, pero si veo que hay uno de estas que son queratinositas y veo una que es más distinta, si se ven, pueden ver mucho y un muy peor aquí, y eso se ve más vasófilo. Ahí sí lo podrían distinguir. Obviamente, apenas que el animal esté muy enfermo y que esté por todos lados, ya se podrían confundir con un queratinocito. Pero si no, sería la célula que no es igual. Y ahora, este se ve como muchas flechas, pero en realidad no es señalando muchas cosas. Son cosas que ya sabíamos. ¿Se acuerdan de esta capa? Abajo del epidermis. La epidermis. La epidermis. La epidermis. Y que sería la primera capa del epidermis. La basal, tenemos el estrato espinoso, el granuloso y el córne. Que ya había muchas flechas como que te abrumas. Pero por ejemplo, ¿qué sería una de estas? Sí. Que están en la, en el estrato basal. Esta célula. Sí. Melanosito. 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 Porque como es una técnica de matoxilina, pues no vamos a ver células de medio, porque pues no se pueden definir. Pero sí se puede distinguir un melanocito de un normal, de un teratinosito como estos. Si se van fijando, se van haciendo, son cilíntricos. Como que se hacen cuadrados. Cúbicos, perdón. Pero mientras se van yendo a las superficies, se van haciendo planados hasta que llegan aquí al estrato granuloso. Si pueden ver aquí se ven tantitos esos granulos. Y luego ya es el estrato coño, que es meramente toda la caratina que puede. Ahora aquí, marcan las células de Langerhans. Como les dije. No es como que, si se fijan, si ves una célula de Langerhans. Y un melanocito, así pegados, no los distingues. Pero nos ayuda a saber que las células de Langerhans solamente se van a dar en el estrato espinosa. Y los melanocitos solamente en el estrato basal. Entonces no, no deberíamos de confundirlos. Bueno, también otra capa, después de la epidermis, es la dermis. Y pues bueno, esta tiene, presenta dos capas, que es la dermis papilar. Esta, pues bueno, está formada por tejido coletivo laxo. Está en contacto directo con la epidermis. En la parte de la superficie, bueno, pues esta capa incluye lo que son las crestas y las papilas que sobresalen al epidermis. Y está formada por fibras reticulares elásticas y colágenas que se disponen en una red súper grande. Otra, pues bueno, también es la dermis reticular. Esta, pues bueno, esta capa es más gruesa que la papila y tiene tejido coletivo denso. En ella, pues bueno, se encuentran lo que son los vasos sanguíneos y limpáticos, los nervios, anexos de la piel, uñas, pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas. También, pues bueno, consta de lo que son las fibras de colágeno, las que son gruesas elásticas y reticulares que están entrelazadas. Esto es lo que permite a la dermis tener una buena resistencia mecánica. Bueno, pues aquí se ve que... Todo esto, pues bueno, es la dermis. Y como ya lo explicó mi compañero, la parte de aquí, tenemos la dermis. Estas son las... Aquí se encuentran lo que son las cópilas dérmicas. Bueno, más bien es todo esto. Y ya aquí se ve la diferencia, ¿no? Entre las cópilas y lo que es la dermis. Bueno, aquí también es otro ejemplo que podemos ver. Aquí están lo que son las cópilas. El estrato reticular, pues aquí hay muchísimo... Lo que es colágeno. Vamos a encontrar algunos que son fibroblastos. También hay lo que es en la parte del estrato papilar, con las fibras reticulares. Y, pues bueno, también está lo que es la hipodermis. Esta todavía es mucho más profunda que la dermis. Y, pues bueno, está compuesta por una cantidad varia de tejido adiposo. Que es todo este de aquí. Este, pues bueno, el tejido adiposo va a estar disperso en lo que son los rubrilillos. Que van a estar separados por los tabiques de tejido conjuntivo lazo. Que son, en sí es esto. Y así es como se van viendo los rubrilillos. También, bueno, esta tiene lo que es el músculo liso. El cual también se encarga de lo que es la erección de los pelos. La función de esta, pues es el aislamiento térmico y la producción del cabello. Bueno, también la piel consta de glándulas. Las glándulas de la piel se originan en la capa del epidermis. Y, pues bueno, se extienden hasta lo que viene siendo la capa del adermis. Las glándulas sebáceas, que son holocrinas. Son asinares o alveolares amplificadas. Tienen un epitelio cúbico simple. Son holocrinas. Y su secreción, pues es antibacterial y antifundral. Estas células, pues bueno, son células grandes. Tienen núcleos basófilos de coloración más intensa. Y, bueno, pues los glándulos claros son, pues bueno, son más claritos en lo que es el citoplasma. Y, pues bueno, aquí podemos, aquí podemos ver las glándulas sebáceas. Y, pues bueno, como está, está más, más clarito. Y, pues todo es el polículo. Ah, bueno, y también son apéndices del polículo filosa. Las glándulas sudoríparas son glándulas con epitelio cúbico simple. Son tubulares simples que están enrolladas y su tipo de secreción es hemirócrina. Estas, bueno, también están conformadas por epitelio cúbico estratificado en la parte externa de los conductos. Y, pues bueno, también están asociadas en lo que son los polículos filosos con una secreción más viscosas. En este caso, pues bueno, se van a encontrar enervadas por terminaciones nerviosas, como hace rato comentó el maestro. Aquí, pues bueno, son glándulas apócrinas. Estas se van a encontrar en lo que es la parte de la región axilar, perianal, genital y las glándulas mamarias. En este caso, pues bueno, es en la areola. También este tipo de glándulas, pues bueno, van a producir olores que van a ser distintivos en la época reproductiva y durante la pubertad. Ahora, las glándulas écrinas. Estas, pues bueno, son las que vamos a encontrar en casi toda la superficie de nuestro cuerpo, excepto en el borde de los labios. Otra cuestión, pues es que son estructuras tubulares simples, secretan solución a cosa hipotónica, pequeñas cantidades de proteínas. Y, pues bueno, su principal función es la regulación de la temperatura corporal. Aquí, pues tenemos la imagen para que puedan distinguirlas. Algo que vi es que las, bueno, las apócrinas tienen lo que es la parte del diámetro, donde está la parte de la luz. La parte de la luz está mucho más ancho que las hipotónicas. Entonces, eso también es como, bueno, nosotros podemos también usarlo para poder identificarlo. Otra cuestión, pues son los folículos pilosos. Los folículos pilosos se van a encontrar en casi toda la piel. Por ejemplo, el cabello es una estructura que está queratinizada, está elongada, que se deriva de imaginaciones del epitelio epidermal. Su crecimiento, pues va a estar influenciado por las hormonas sexuales, adenales y tiroideas. Cada folículo, pues uno va a ser activo alrededor de hasta 6 años. Aquí, pues bueno, yo les puse un ejemplo. Este es un corte transversal. Aquí se puede ver que todo esto es el pelo. Este, pues va a estar dividido por varias vainas. Va a tener lo que es la vaina externa, que va a ser de aquí para acá. Lo que se ve más rosita o más clarito va a ser la vaina interna. Todo lo que va a rodear va a ser, pues, la vaina de la superficie. Todo esto va a ser de fibras de colágeno. Y, pues bueno, también algo muy importante es que este tipo de folículos va a tener lo que es melanocitos y la melanina. Aquí se puede ver que, pues bueno, las papilas dermales, que es esto de aquí. Adentro van a estar lo que son los melanocitos. La melanina es esta que está como más oscura. Y, pues bueno, es lo que se ve en la parte de aquí. Bueno, es que será todo. Y, pues bueno, nada más algo así que, este, como para ver de la piel gruesa y la piel que es más delgada. La piel gruesa la vamos a encontrar más en el cuerpo humano, lo que son las palmas de las manos o lo que son las plantas de los pies. Entonces, el estrato, pues, va a ser más lúcido a comparación de la piel que es más delgada. Esa, pues bueno, se va a encontrar como lo comentamos en casi toda la parte del cuerpo. Y, pues bueno, también la parte que es más delgada de la piel no tiene los folículos filosos. No, al revés, sí tiene folículos filosos y lo que tiene unos de la piel que es más gruesa es el de la piel. Y, pues bueno, ambas tienen lo que son las glándulas sudoríparas. Y, se va a hacer nada más lo que es la piel que es más delgada. Y, pues sí se va. Queuto el. Gracias.